Iniciamos esta entrega con miembros del Comité de Solidaridad con los Hijos de Haitianos Indocumentados que descarta que la diferencia que hay entre las dos naciones pueda degenerar en un conflicto de mayor envergadura. Francisco Medrano está en vivo desde la Cancillería y nos cuenta que esta agrupación denuncia además que hay sectores que apuestan a un enfrentamiento entre ambas naciones. Carlos, gracias, buenas tardes. Más temprano de la mañana el periodista Juan Bolívar Día incluso denunció que existen medios de comunicación que apuestan a un enfrentamiento entre la República Dominicana y Haití, pero dijo que esto no va a ser posible porque no existen razones para que ambas naciones se enfrenten en un conflicto bélico a raíz de la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entre tanto, el comunicador resaltó las declaraciones emitidas por el Ministro de Defensa de la República Dominicana, Cid Frido Pared Pérez, quien llamó a los militares no dejarse provocar a raíz de lo que ha estado sucediendo en la frontera. Bien temprano, el Comité de Solidaridad con las Personas Desnaturalizada, pues dijo que la salida a la situación por la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional debe ser y debe ser buscada en la República Dominicana. Creo que todos deberíamos hacer esfuerzo porque en vez de venir en mayores conflictos, se bajen las tensiones y busquemos entendimiento. A la búsqueda de una solución al grave conflicto de los desnacionalizados con la voluntad de avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana. Es inadmisible ahora decir que después de tres generaciones ya no son dominicanos. Entonces nosotros entendemos que esto es un problema fundamentalmente dominicano que debe ser tratado como tal entre los dominicanos. Los miembros de esta Comisión de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas han manifestado su satisfacción por la llegada en la próxima semana al país de una delegación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y entienden que este será un buen escenario para que se pueda buscar una salida al conflicto pero acá en la República Dominicana.